Ya el trago me estaba cayendo como regularzón, entonces ya borraba, casé. Yo dije, ¿qué hice yo ayer? Entonces cuando salí en la página, yo dije, este hombre que era de no sé qué para, a los de la mierda. Entonces me daba un guayabo moral y le prometí a Dios. Comienzo la promesa otra vez de dejar de tomar cuatro meses. Siento que es la mejor decisión que he podido tomar. Entonces ustedes me van a ayudar, no me van a dar trago, yo los amo. No es que voy a dejar de tomar para siempre, no. Me ven en abril, probablemente haga un en vivo. Veo la corroncha, veo la corroncha, ya no, pero tú sigues siendo. Ana del Castillo repite promesa que dejará de beber durante cuatro meses. Por medio de sus redes sociales, la artista rectificó una de las elecciones más importantes que ha tomado en su vida al prometer públicamente que dejará de consumir bebidas alcohólicas durante los próximos meses. Me reporto por aquí porque ustedes saben que son lo más importante de my heart in your heart, in my life. Comienzo la promesa otra vez de dejar de tomar cuatro meses. Siento que es la mejor decisión que he podido tomar. Entonces ustedes me van a ayudar, no me van a dar trago. Yo los amo. Vamos con todas a seguir trabajando espectacular. Bueno, con la bendición de Dios, tenemos giras ya en Estados Unidos de los United States. Estoy contento porque ya mi compadre y yo vamos a estar juntos los United States. Y United States in the world, in my heart in your heart. La intérprete de la canción Cuando te veo. Hace un tiempo hizo la misma promesa de dejar el alcohol. Los comentarios de los internautas se hicieron presentes luego de ese pronunciamiento apoyando al artista que deje eso por su bien y su propia salud. Ana del Castillo ha protagonizado algunas polémicas últimamente como la vez que discutió con una mujer en pleno concierto. Y tú, ¿qué piensas sobre todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí, en lo más top.